Buongiorno cari amigo, muy buenos días de Juan Pablo, el giorno de hoy, un nuevo allenamento, tuve una gamba dura, un glúteo duro, que medio que fares cuesto seis ejercicios para tonificar la gamba y el glúteo, ok ok vamos a iniciar con un poquito de movimiento, movimiento de nuestro cuerpo, vamos a fare con estos seis ejercicios de gamba y glúteo, vamos a tonificarlo a echarlo bien duro, cosí el fidanzato y el marito o el amante cuando toca dice, oh wow cuesto es mío, cuesto es mío, como te sellas, la nata cosí, como soy cosidura, no es facto los ejercicios de fuísimas, ok perfecto, vamos a movernos en el posto un poquito, un poquito vamos a fare un poquito, vamos a mover el bachino, el bachino, torno en dietro, torno en dietro torno, eco es, si, 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 6 ejercicios, 6 ejercicios para la gamba y el glúteo, yo supuesto que estos ejercicios sean útiles, pero te a mí me han servido, siempre y cuando tú lo repitas al menos 3 voltas a la semana, ok, 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 que voy a fare, voy a usar un timer, un timer, un timer, un timer, cosí, cosí, cosí fachamos el mayor número de repeticiones en 30 segundos, vamos a hacerle 10 segundos de recupero, como podéis guardar, hoy un gilet, un gilet, voy a meterle un poquito de peso, tú a casa le puedes añadirle un peso, sin salpeso, lo importante es hacerlo bien y evitar tanto impacto al ginocho, estos ejercicios que voy a hacer hoy, no voy a hacer ningún salto, ahora tu gilet va a estar siempre firme y tónico, ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar con un poquito de hidrataciones, igual un poquito de hidrataciones, es bueno, saborito, saborito, 16 minutos, ok, vamos a hacer nuestro circuito, voy a meter, meter mi timer, mi timer que nos da la señal, aproximadamente, esto dura 16 minutitos, 16 minutitos si vas a ver la gamba dura, si el glúteo duro, ok, guardalo, ok, preparate, 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 metto mi timer, 3, 2, 1, via, 4, 3, 2, 1, nuestro primer ejercicio, abro grande y salgo, 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 cuando salgo, contraigo el glúteo, que el ginocho no supere la punta del piede, schiena drita, schiena drita, lentamente, 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 ecco eh, si, escende, 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 si, escende, si, ah, este squat va bien, va bienísimo, ok, perfecto, eso vamos a hacer a fondo y avanti, a fondo y avanti, vamos a cambiar de gamba, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, inicio, guarda, escendo, 1, 2, dietro, cambio, 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 1, 2, perfecto, va, avanti, 1, 2, va, nuevamente, 1, 2, cambio, 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 1, 2, ok, ok, vamos a ver, el materazo, el materazo, el materazo, el materazo, el materacino, el materacino, el materacino, el materacino, posiciones, guarda, 1, 2, 2, 2, tira, tira, tira el slant, tira, tira, concéntrate, 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 ok vamos a pegar un poco el materazo y no me pacho mal, vale el ginocchio, ya me siento mal el ginocchio, ok, ok, 1, 3, tira, 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 contrae el glute, contrae, gamba y glute, tira, 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 perfecto, próximo ejercicio, vamos a jugar el ginocchio, bien indietro va, 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 ok, encrocia, 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 encrocia lentamente, que el ginocio no supere la punta del pie, encrocha encrocia, encro pavement, corta, Mmm. vamos a abrir laterales, abro de latos, abro de latos, abro de latos, abro de latos, va grande grande uno due va eccolo eh si si gamba dirita gamba dirita gamba dirita vada gamba dirita si gamba dirita vamos si andiamo sufre este ejercicio la persona principiante las personas que volen un poquino la gamba y el glute pueden usar un peso así como yo porto el el gilet próximo próximo uno va contraigo el glute contraigo el glute pacho un ponte pacho un ponte pacho un ponte si 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 me concentro si 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 este gilet este giloto decente ok ok cambio 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 1 contraigo el glute lo contraigo me concentro ok cuesta el sexto ejercicio que vamos a pares vamos a repetirlo nuevamente de capo contra el glute contraigo 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 ok vamos a iniciar de capo de capo de capo de capo vamos a repetirlo maya de la glute supera la punta del pie ponsela el glute contraigo presente la mano de fronte ekondietro comeboy ponsela la mano avanti tu metela comeboy tu mete la mano y como voy, como te sea pibu cómodo, si, gamba tónica a fondo y avante, a fondo y avante, cambio, 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 va de lo cual, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio 1, 2, cambio, 1, 2, va, 1, 2, nuevamente, 1, 2, resiste, vamos, andiamo, 1, 2, ay, 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 el precio, el precio de la belleza, la salud, la belleza, tu te costas, ok, si va, si va, va, tira, 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 t Contrae el glúteo, contraelo, contrae, contrae, su, su, el próximo entrenamiento lo faccio todo con peso, un circuito de gamba con manubri, ok, ok, qua continua, indietro 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 indietro, passo indietro, passo indietro, 1, 2, 3, incrocio, 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 3, incrocio, 3, incrocio, 3, incrocio, 3, incrocio, 3, incrocio, que el dinochio no supera la punta del pie, así evitamos malos dolores al dinochio. ay ay ay, haz eso, vamos a hacer laterales, laterales, lato, lato, interno, coscha, interno, coscha, perfecto, perfecto, grande, 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 se suda, no? si tu ancora no te has inscrito con este canal, inscríbete adeso, fiz y más, continuo, si, abre grande, si, abre grande, si, ok, ultimo, ultimo, ultimo para nuestra segunda serie, ultimo, va grande, 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 yo salgo poco porque cuestionesNochen le pesa, let me su peso Vamos, vamos, vamos Manca el último, manca el último El último iniciamos de capo Iniciamos de capo Ok, así va, así va Uno Sube el glute Sube el glute Contraelo Vamos Soy fuerte No muro mai Soy una guerriera Soy un guerriero Soy un espartaco Vamos Sí, contraelo Contraelo, contraelo, contraelo Sente, sente el ejercicio Séntelo, séntelo Séntelo Ok, ok, ok Ok, cari amici Último, último esfuerzo Último esfuerzo Último, último Último duro Cosí el marito Toca El amante El fidanzato La fidanzata Último esfuerzo Pues este es el último 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 Cambio Cambio Due Cambio Uno Due Cambio Uno Due Cambio, cambio, cambio Uno Due Vamos, vamos Sushla Fai Uno Due Uno Due Sí Tú puedes Uno Due Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos 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 a tirar La gamba Adietro Va Va Uno Va Ta Ta Contrae el glúte Salgo, contraigo 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 Sí Cuando se mola más Esto es una bomba Ta 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 Ah Sí Vamos Vamos Tira el El vietro Vamos Manca poco Manca poco Manca poco Manca poco Va Ta 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 gama indietro, gama indietro, incrociado, incrociado guardate si, incrocialo, incrocialo lentamente Último esfuerzo, vamos, 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 si, si, se la fai, último, último, vamos, si, si, ok, 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 laterales, 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 abro grande el lado, abro grande, se va, se va, se va, se va, se va, si, domani sentirá la gamba pela, el glúteo velo, glúteo duro, cierto, tu con estos ejercicios, procura repítelo al menos, de 2 a 3 vueltas de semana, ok, y vendráis, grandes resultados, láchame tu comento, inscríbete al canal, si ancora no lo es facto, Último ejercicio, último, último, la corona, la corona, la corona, la victoria, Sí, 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 ah, sí, 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 ah, sí, sí, ah, sí, contra el glúteo, ok, puedo cambiar tu puedes hacerlo automáticamente en el posturing último esfuerzo si lo hay falta soy un gladiator soy vincente si 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 se lo hayamos grande grande si lo hay falta grande grande ok, vamos a hacer un poco de stretching si está con las dos manos pido la gamba al pez cuesto así ok, con la extensa mano prendo la punta del pie voy a salir lentamente pido donde yo riesca si tu arriba aquí si tu riesces así va bien así si ok escendo cambio 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 prendo esta pa pa ah grande 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 el próximo vamos a aggiungir el peso 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 con el manubrio cambio cambio si al pez voy a llevar la gamba al pez si forza 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 fai e stringhe e stringhe adesso tutte e due si 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 ok perfetto perfetto adesso con le due mani con le due mani fai de frente si ok incrocio me encrocho con el gomito tiro la gamba por y hay una espinta cambio 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 guarde ta ok nuevamente vamos a meter una gamba adentro adentro y con las due mani procuramos tocar la punta del piede fino donde yo riesca cambio 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 con un poco en trato guardeo para un poquino più stretto perfecto 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 vamos a farla la la farfalla la española mariposa va peto peto tiro el peto avante abro gambi abro 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 tiro tiro avante y abro ok ok perfecto perfecto haz eso vamos a portar un talón indietro no hay equilibrio cambio 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 con el manubre porque en el baile to el baile to cambio está 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 un poquito de cosas tira la gamba tira 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 avanti y dietro giro 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 cambio cambio ok por el giorno de hoy habíamos finalizado gracias veramente a tutte las personas que han fatto questo allenamento lasciame tu comento e iscrivete a questo canale grande sei grande sei grande vas a ver grandes resultados y debe ser costante disciplinato y vedrai arribarai al trasguardo decore pablo gopro apaga video